El Colegio Willy Hoover de la Comuna de la Cisterna, junto a nuestros padres apoderados, niños y niñas, se hace presente en el barrio de la Comunidad Educativa para entregar un mensaje esperanzador. Nos acercamos a los corazones de los lucinos proclamando a Jesús la esperanza de vida, invitándolos a acercarse a Dios, pues sólo en Él hay esperanza. Junto a nuestros profesores, trabajamos para esta jornada evangelizadora en la campaña Dona una Biblia, el tesoro más grande revelado a la humanidad. Los estudiantes durante el trayecto regalaron el libro de los libros, quedando como testimonio evangelizador en casa de nuestros vecinos. Para finalizar, se realizó un acto del mes del libro con diferentes presentaciones y nuestro coro juberiano. Dios bendiga a nuestra comunidad juberiana.